bueno 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 buenos días buenas tardes y buenas noches espero que estés excelente te agradezco un montón que te pases por acá hoy 3 versus 3 en un infeca en este primer combate mi equipo el mismo de ayer sobal surka steamer cambia un poco de raza la concha de tomar no puedo hacer nada tengo 50 mil combates ahí grabaditos el mismo día o siguiente día por eso podemos hacer vídeo diario que ya saben que es hasta el 7 o unos días más quién sabe todo depende el amor de los me gustas que le coloquen a ustedes a los vídeos de estos días acá primeros turnos nos preparamos el surka lo que hace pegar un poco al frasco mucho más no puede hacer aparte pegar una lengua al en un quitarle un poco de alcance que es muy mucho importante un equipo que tiene defensa tiene un daño considerable aparte de poder meter una red con bostiar cpa ojo que el asunto se puede colocar muy complicado acá evolucionamos la guardiana coraza salina por si la intentan matar de escafandra y ya nos vamos preparando por suerte empezamos de primero por lo cual podemos hacer cositas ver si nuestro equipo se está muriendo y salvarlo o hacerle una jugadita para que después nuestro equipo mismo puede aprovechar y comerse al el feca que mete un dopulo libera para acercarlo y que pega un poco pega unos casi 300 de vida que bueno está bien normalito humilde mete una difracción el sobal se acerca y mete picados al cofre cofre que ya sabemos que puede pegar disculpen puede curar bastante con esta actualización que vino hace poco maldito cofre de cochina generado el en lo que hace acá es marcar un poco el sobal pega y es de suerte el eni se está viendo bastante el eni de suerte o eni suerteaje elemento que puede llegar a pegar bastante la gente me pregunta es bueno el eni de suerteaje híjoles más o menos tipo tiene sus momentos pero para mí es muy divertido sinceramente bastante divertido si sos de pvm o salo 20 obvio pero si querés divertirte en coliseo y demás obvio full daño y ya está de una acá el eni lo que hace es meter ese dopul que va molestando yo tipo bueno qué hacemos no torre de aspiración un tridente al eni para después socorrismo al sobal porque poco a poco le están pegando ya dejamos a máxima vida nuevamente estaba pensando meter un tridente ahí para que dos objetivos ya estén marcados por así decirlo pero deseo curar que es mucho más sencillo el asunto el feca se aleja pega un poco mete ese glifo de suerte el topo el feca que está ahí rompiendo las bolas decide pegar un poco siguen pegándole al sobal por el mero hecho de que da escudos pero acá tira coraza sale crítico 1080 de escudos bastante bien mete un sprint cambia de máscara y logra pegarle un picado al topul por suerte se tapa un poco esa diagonal para que cueste un poquito más pvr ay perdón me dio el bostezo mil disculpas el ini que pega un poco en masa acá le digo al surca bueno pega full te aprovecha que el eni tiene tridente mete doble destino que ya sabemos que destino cambió elemento a aji así que cuidado con ese tridente que se nota bastante bien el daño acá yo ya estaba viendo la jugada el enu tiró jubilación por lo cual al saber que el feca de suerte lo podemos joder bastante así que no hay ningún problema en hacer la siguiente jugada metemos aspiración metemos una torretita deja de señalarme la concha de tu madre porque ya sabía la jugada vea revivido en este caso movemos al feca feca que sinceramente le jodemos bastante su turno porque al ser de suerte si o si necesita un poco más de distancia para poder pegar full y en este caso no puede hacerlo en este caso le cagamos el turno no hace básicamente nada así que seguimos pegándole al eni en este caso coloque al doble en esa posición para que el steamer perdón el sobal pegue picados y puede hacer un buen daño el eni sigue haciendo jugaditas acá decide posicionar al surca lo más lejos posible porque se dio cuenta que al ser de empujes puede ver bastante pero 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 sale peleación crítico así que puede pegar dos veces la peleación por objetivo deja el eni detonado a 13 de vida no muere de lástima el enu no tiene pms así que no puede hacer absolutamente nada el 2 porque tapa esa línea de visión y aprovechó meto socorrismo marea tridente al fecabes y por qué lo mataste porque ven el doble y lo remata bastante fácil al eni así que no hay ningún problema el fecá ya tiene ese tridente que lo podemos aprovechar podemos decir ok se vienen jugaditas graciosas qué pasa bien el fecá mete doble ataque nuboso previsión y se queda una posición donde bueno ojota que se puede venir ojota que se viene una pared y unos empujes querido compañero tira difracción el sobal se la juega lo máximo posible peleación destino destino dos destinos más de 1800 gracias al tridente ojo nada nada mal lo que hace acá el enu es darme corrupción joderme el turno pero volvemos a aplacar al feca feca que sí o sí tiene que gastar recursos para desplacarse como este caso telegrifo y va a pegarle con todo al sur que en este caso cuerpo a cuerpo con la espada pero gracias a los escudos del sobal no logra matarlo que sucede que bueno un espíritu golpecito acá golpecito allá ese sur que ya se va para su casa quedaría el enu que pobrecito no pudo hacer mucho al feca lo estuvimos jodiendo bastante también así se contrarresta un poco al feca de suerte que lo malo de ser full elemento que si puede llegar a pegar muchísimo pero en esos casos de quedarse cuerpo a cuerpo hay veces que se queda limitado y se jode el turno así que ahí está si te está gustando esto te agradezco un me gusta si sos nuevo te invito a suscribirte al canal siguiente combate contra jopukas el orzobal mismo equipo para nosotros si no estoy mal acá vamos a jugar a tactiquilla porque bueno hay que cagonearle un poco hay que jugar será este mapa es bastante enorme por lo cual con esta torreta podemos hacer cositas creo supongo ay el bostezo que me pasa amigo necesito hidratarme porque cuando el cuerpo bosteza mucho es que falta hidratación también bueno cuestión acá el sobal lo que hace es tirar un poco de escudos tira un chaffer que no le sale crítico así que bien el sobal que se cambia de máscara para pegar esos picados que no pega nada nada mal y aparece a dar esa difracción que viene excelente celor enemigo de que elemento era creo que era de suerte amigo era de suerte retiro si no estoy mal así que bueno vamos a ver qué onda el sobal se prepara si bostea con unas divinas va viendo qué onda coloco acá el combate para ver cuántos cositas están pasando quien pega más y quien pega menos lengua raspadora quita un poco de alcance me bostean pms me tiran olfato tengo 11 pm ya que si o si tengo que ver si traigo algo si traigo algún muñequito salvaje por ahí dando vuelta y estimado me trae malos recuerdos creo que hay un combate grabado y hay un combate grabado que no sé si ya lo subí o si tengo que subirlo pero hay una jugada del cumos en este mapa que la concha es madre acá decido hacerla simple amigo tipo digo quien poronga traigo no vamos a traer al sobal encontramos el ángulo me costó un poco porque tengo tengo lag mental pero no pasa nada nos traemos al sobal y voy a disparar guacho el sobal juega juega ahora si juega ahora pero tampoco es que se pueda ir muy lejos así que vamos a aprovechar eso y empezar a darle amor igual si porque no esperaste al siguiente turno porque yo sé que al siguiente turno el celor iba a ser algo y sinceramente no tengo ganas por lo cual acá lo que hace el sobal es pegarme full este empujes ojo 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 sobal te empujes lo que hace acá nuestro compañero es posicionar al surca y quitarle pms al sobal y ver si lo podemos comer raro que no lo haya ido cuerpo a cuerpo sinceramente pero bueno me viene bien la reducción de daño el shopuca es de aji a la maula que pasó y la cuenta book mental book visual también pero bueno shopuca de aji sabemos que pegan muchísimo últimamente por lo cual a ojota ya tenemos a los tres junto a nosotros a los tres el celor salta me intenta quitar pea pega un poco pero por suerte tengo buenas resis acá que hago yo pegar pegar y matar al sobal que justo el daño me da sinceramente quería hacer otra cosa pero efe así que bueno tuve que matar y me tocó quedarme en esta posición que está pasando en estos books amigo what the fuck un me gusta por esos books visuales el sobal tira un poco de escudos porque me estoy desmayando o si no el shopuca ahora que lo veo tiene esa mascota de de un de un celatrop y estamos en what the fuck estamos en dofo stach y porque esa mascota es la mascota del celatrop literal porque esa mascota está en dofo 2.0 y aparece como mascota del celatrop ah ankama reciclando mascotas para ganar más plata interesante bueno cuestión estoy bastante jodido en vida me quitaron todos los escudos y voy a decir bueno 850 de vida lo baja el celor híjole celor de suerte empieza a pegarme diagonal diagonal los 40% en resis van 10 puntos y aparte me sigue quitando pea la concha de su madre metemos triente avistamiento al shopuca para que no nos pueda matar aparte de alejarlo a disney yo también me alejo picante picante acá el señor es suscriptor así que le mando un beso gigante que me dice que estaba perdido y ya de por si hace esa cochinada el tito starks un basura espada sereste es por ahí en masa no le importó nada al guacho pero cabe mencionar que ojo los shopucas de aje sinceramente dan bastante miedo te pueden pegar muchísimo en este caso acá quería hacer una jugada muy cochina que era básicamente alejar al shopu y alejarme yo pero que pasa no me daba los PA era un PA extra y la hacía un PA me faltaba un puto PA amigo y hacía una jugadita muy cochina pero bueno cositas decidimos pegarle buen daño por triente y nada más nos estamos viendo la próxima adiós